Yo oro por todos los pueblos del Perú. Mentira. Este señor es parte del Opus Dei. Este señor. Opus Dei dice servidores de Dios. Pero este señor ni a Satanás sirve. Este es el alcalde que tenemos. Por eso para escondido ahí. No sale. ¿Usted cree que va a venir acá a la Plaza San Martín? No va a venir pues hermano. ¿Usted cree que va a ir a Mesa Redonda a la parada? No va a ir. Porque tiene terror al pueblo. Este señor no sirve. Está ahí porque muchos incautos de la periferia de Lima votaron por este señor. Se dejaron llevar porque dijo potencia mundial, delincuencia cero. La delincuencia ha aumentado brutalmente hermano. Peaje, peaje. El peaje no va a hacer nada. Este es un sátrapa mentiroso. No va a hacer nada. Una vez hace dos, tres semanas atrás, vino un caballero y me dijo, señor, deje de hablar mal de Rafael López Aliaga. Pero ¿cómo voy a dejar de hablar hermano si no hace nada? ¿Te acuerdas lo que dijo? Vamos a tratar de recursos en las ollas comunes. Ya, hace una semana atrás las ollas comunes marcharon a la municipalidad. No los recibió. Les metió bomba, les metió policía. Ese es ese señor. Y dice que quiere ser presidente. ¿Será presidente de los corruptos o no? Muy bien. Otra cosa hermano, mira. Siempre he dicho acá, siempre he dicho de que Dina Balbuarte no va a durar en el gobierno y está durando mucho. Y siempre decía de que Dina Balbuarte lo van a sacar. Lo van a sacar porque quieren colocar como presidente interior del Perú al presidente del Congreso, a José William Zapata. Ese es el objetivo. Porque ya empezó la devolición de la señora Dina Balbuarte. Ya empezó. A su ministro del interior lo van a censurar. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque ellos quieren tomar el control del poder. ¿Acaso hace dos semanas atrás el presidente del jurado nacional de elecciones hizo una denuncia pública? ¿Qué cosa dijo? Que lo habían amenazado de muerte. Lo habían amenazado de muerte. Lo mismo el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esos dos señores están amenazados. ¿Por qué? El Congreso le ha pedido su renuncia. No el Congreso. Sino los grupos de poder le han pedido su renuncia. Pero ellos no quieren renunciar. ¿Qué? O sea que le van a hacer caso a que unos par de imbéciles oportunistas le digan renuncia. Van a renunciar. ¿Y por qué quieren que renuncie esos dos? Para colocar gente a su medida. Para colocar gente que acepte sus latrocinios, sus flaudes en futuras elecciones. Entonces, compatriotas, el objetivo hoy de los grupos de derecha y de ese Congreso que sirve solamente a los monopolios, a los oligopolios, escrito está. ¿Usted cuando nació, nació de un amistad de dos hombres? Acá está. Trepojo la cámara. Para mis amigos de Facebook. Para nuestros hermanos aymaras. Para nuestros hermanos quechuas. Para las 47 etnias de nuestra Amazonía. Esto es cierto. Aquí no cabe la menor duda. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué cosa dice este titular? Dice, parte de un plan totalitario de la derecha. ¿Cuál es ese plan? Poner a William como presidente. Ahí está. Yo le he dicho hace muchísimo tiempo. Si cae Pedro Castillo, la presidencia lo va a asumir. Dina Balobarte. Y cae Dina Balobarte, ¿quién lo va a asumir? El presidente del Congreso de la República. Por eso, hermano, por eso ya empezó la demolición. Las críticas a la presidenta. Ya no están tratando de incapaz. De inepta. Ya empezó la censura a su ministro interior. Hoy todavía tienen el control todo, casi todo. Pero siempre hay un oponente, esta señora Dina Balobarte. Pero ya le juraron. El objetivo de la derecha es colocar a William, a José William Zapata como presidente del Perú. Pero esos congresistas son tarados, son imbéciles. Ellos creen que colocando a José William Zapata, el Perú se va a tranquilizar. Hermano, son tan incapaces. No piensan estos imbéciles. Sería peor. Por último, ¿quién es este señor? Este es uno de los responsables de los crímenes, ¿de dónde? Que acomarca. Este señor. Ese responsable de los crímenes de acomarca. Este señor, pero lo limpiaron. Y el pueblo no sabe. Este señor, junto al subteniente de ese entonces, Telmo, va a durtado. Que está cumpliendo 25 años de condena por crímenes de lesa humanidad. Y ese señor era su jefe. Hermano, yo he estado 30 años en el ejército. ¿Sabes la historia de este señor? Pero estoy callado. Mucho tiempo he estado callado. Pero lo voy a ir sacando de a poco porque yo tengo documentación. Si le digna que compruebe que este señor estuvo metido en la masacre de Acomarca. Ayacucho. Y ese señor es parte de la telaraña. Parte de esa pobredumbre de políticos. Parte de ese triunvirato oscuro. Para declarar a Perú totalitario para que ellos gobiernen. Para que saquen, para que rematen nuestro país. El pueblo para uno tiene que estar alerta. Y el ágora, por mi hermano, se basa en eso. Pero no solo es este señor. No solo es este señor. Vuelvo a repetir. Yo siempre he dicho acá. En el Perú hay un triunvirato oscuro. Que está conformado por el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Congreso de la República. Y los medios de prensa. A ver. ¿Quién es acá un buen lector? ¿Quién tiene buena vista? A ver. ¿Quién? ¿Usted? Pasa. ¿Pasa un ligero pesijo? Me dio cojudo esta carajo. Mira, hermano. Ahí no más. Escucha. Acá hay un periodista que se llama Martín Santibáñez. Es un católico. Mira lo que piensa este católico. De los que protestamos, de los que manifestamos. Este señor Santibáñez no conoce la realidad. ¿Por qué? Porque ha estudiado, hermano, en la universidad de primera categoría también. Pero no conoce la realidad. Puede ser doctorado. Puede tener posgrado. Un machista. ¿De qué te sirve, hermano? Que tengas un montón de cartones y no interpretas la realidad con objetividad. ¿Qué cosa dice este señor? ¿Estás asustado, hijo? ¿Primera vez en televisión? Mira, hermano. ¿Qué cosa dice este señor? Lo que piensa de nosotros. Martín Santibáñez solamente va a leer seis líneas. Lo que está marcado en verde va a ser experto. ¿Está observado? ¿Está nervioso? A ver, dime, dime, dime. ¿De Puno? ¡Aplausos, hermano, Puno! ¿De qué parte Puno? Guancané. Guancané, que era de Marasa. Guancané, Mo, Chucuito y Asangaro, creo, ¿no? Son tierras de Aymaras. En el Perú hay más de 700.000 Aymaras. No solo en Perú, en Bolivia, Chile y Argentina. Como los mapuches. ¿Ellos qué dicen? Ellos no dicen, yo soy peruano, soy boliviano, soy chileno, soy argentino. ¿Sabe qué dicen? Nosotros somos una nación, la nación aymara, la nación mapuche. ¿Ya hijos? Y este señor Martín Santibáñez, un perverso católico, ¿no? Dice lo siguiente de la izquierda, de las manifestaciones que ha habido en estos últimos meses. Él dice lo siguiente. Le va a salir fuerte y pagar. Solamente lo que está marcado verde, nada más. Fuerte. A ver, habla fuerte. ¿Qué es un hombre fuerte? Adrián. Adrián Vilca Comorio. ¡Puno! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡No sí, soldado! A ver, grita como el rey león. ¡No! ¿Este para qué? En el ejército... ¿Quién es así, Vicente? Levanta la mano. Porque la humanidad... Hermano, en el ejército, ¿sabe cómo te hacen perder el miedo? Te hacen rugir, es verdad. Malacate, malacate. Vas a parar en malacate, te cojudo. En el ejército, yo soy instructor, por eso está un hermano con el diente de causa. Le mira, dice. Hay elementos civiles que tienen miedo. Entonces, ¿cómo pierden el miedo? Lo hacen... Cuando gritan, lo hacen botar todos los hijos. ¿Ya? ¡Vive en Perú! ¡Ya! Miren, hermano. Vas a leer fuerte y claro. Lento. No te presures, ¿ya, hijo? Vamos a escucharlo, a ver. Dale. Si algo nos ha demostrado el último quinquenio es que la política del odio promovida por una facción de la izquierda solo ha logrado... Miren lo que dice el señor Martín Santibáñez. Miren lo que dice. Si algo hemos aprendido en estas últimas manifestaciones, es el mensaje de odio. Es el mensaje de odio de la izquierda radical los que protestan, los que marchan, dan mensajes de odio. Señor, señor Santibáñez, eres un pobre diablo, un pobre estúpido. Aquí no hay odio. O sea que para este señor, para este señor, instruir al pueblo, ilustrar al pueblo, educar al pueblo es odio. Decirle la verdad al pueblo para este señor miserable. Ese resentimiento es odio. Nos llama resentido. ¿Cómo puedo ser yo resentido? Hermano, he estado 30 años en el ejército. Tengo dos hijos que están en la universidad. Uno es profesional. Tengo casa, tengo pensión. Buena parte de mi pensión. Trabajo de las mañanas. ¿Cuál es odio? No es odio. Esto es ilustrar, decir al pueblo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que recuperar. Pero para este señor Santibáñez, eso es odio. O sea que este señor, ¿qué busca del pueblo? Que el pueblo esté sumido en la ignominiosa ignorancia. Para este señor, ¿qué es lo que quiere? Un pueblo de apóstoles, carajo, que reciba orden de los grupos de poder. Para este señor no es bueno un pueblo pensante. Para este señor no es bueno un pueblo crítico, un pueblo cuestionador. Para este señor quiere un pueblo humillado, sometido. Un pueblo que no piense, un pueblo que camine al vaivente a los grupos de poder. Por eso nos llaman, generan odio. ¿A qué hay odio, hermano? ¿A quién le puedo odiar? ¿A qué puedo odiar a los grupos de poder? Si yo recupere en este país voy a tener más que ellos. Libertad, libertad, ¿qué cosa puedo odiar? ¡Imbécil! Martín Santibáñez, imbécil. Él dice que es doctorado magista, pero ¿cómo se dirige? ¿Cómo nos califica? Ahí no acaba la cosa. El siguiente párrafo, lo que está verde, es puro verde. Abrió las puertas al radicalismo bárbaro. Abandonar el resentimiento es la condición previa para la unidad. Allí donde la unidad sea posible. ¡Mira lo que dice! ¡Radicalismo bárbaro! ¡Salvajes! ¡Actuamos cual atila el bárbaro! ¡Eso dice el señor! Y dice, para que podamos unir al Perú, nosotros, o sea que los manifestantes, tenemos que abandonar el resentimiento. ¡Pobre estúpido! ¡Hermano! ¿Qué cosa es resentimiento? ¡Ah! ¡Alguien que te ha hecho un daño! ¡Aquí hay resentimiento, no! ¡Aquí el pueblo está de pie! ¿Por qué está de pie? ¡Porque queremos una vida más digna! ¡Porque queremos una mejor educación! ¡Porque queremos una mejor prestación de salud! ¡Más oportunidades para el pueblo! ¡Queremos agua! ¡Queremos desagüe! ¡Queremos electrificación! ¡Queremos recuperar nuestro gas! ¡Eso no es resentimiento! ¡Eso es querer este país! ¡Amar este país! ¡Recuperar sus recursos naturales! ¡Pero para este imbécil! ¡Por eso digo, hermano! ¡La prensa! ¡El Poder Judicial y el Ministerio Público con el Congreso! ¡Es un triunvirato oscuro, perverso! ¡Que todo lo que hace el pueblo con estos señores es vano! ¡Qué han hecho ayer! ¡Han hallado la casa de Aníbal Torres! ¡Han hallado su casa! ¡Como si fuera un burdo delincuente! ¡Se han metido como 30 policías! ¡20 fiscales! ¡Ah! ¿Y por qué no se meten a la casa de Keiko igual? ¿Por qué? ¿Por qué no se meten a la casa de Rafa López Aliaga? ¡Que está siendo investigado por lavado de activos! ¡Porque el Señor a su nombre! ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¡Porque son parte de ese juego! ¡Son amigos! ¡Esto ahí falsa perfectamente lo que dijo el presidente que nació en la perra de los Andes Tarma! ¿Cómo se llama? Manuel Odría Él decía entre sus amigos, o solía decir a sus amigos ¡Para mis amigos todo! ¡Para mis enemigos! ¡Y la ley! ¡Esto está pasando! ¡Ellos se tapan! ¡Todo! ¡Todo se tapan! ¿O ustedes se dan cuenta ahora cuando prenden su televisión en las mañanas? ¿Hay algún periodista que está controlando quiénes salen, quiénes ingresan del palacio de gobierno? ¡No hay! ¡No hay! ¿O ahora estos periodistas como este señor Martín Santibáñez un imbécil que nos llama bárbaros atilas, resentidos, los que generan odio, este imbécil? ¡No! ¡No! ¿Están periodistas que están viendo, hermano, el nombramiento de funcionarios que está haciéndole devolvarte? ¡No! ¡No! O sea que hoy en día tenemos funcionarios de primer nivel todos aptos, doctorados en su rama y cómo está el país cómo está el norte, carajo cómo está ese es este periodismo perverso eso es este periodismo entonces, compatriotas estamos acá no estamos generando odio estamos ilustrando al pueblo estamos educando al pueblo estamos, hermano, instruyendo al pueblo eso no es odio eso es ponerle al pueblo en alerta decirle al pueblo cómo están manejando este país decirle al pueblo cómo están manejando nuestros recursos naturales ya se enteraron, mira yo, señorita, pédate un poquito más hermano, pédate un poquito más mira lo que ha pasado mira lo que ha pasado, hermano ¿sabéis qué ha pasado? entre el 10 y el 11 de febrero estos, los siguientes congresistas voy a nombrarlos uno fue María del Carmen Alba la otra fue Patricia Chirinos el otro fue Edward Málaga el otro fue Jorge Ceballos y la otra fue Rosángela Barbarán Rosángela Barbarán estos seis congresistas que he nombrado entre el 10 y el 11 de febrero de este año se fueron a Trujillo cada uno de ellos recibió casi más de 5 mil soles como gastos de representación que cobran para ir a sus lugares donde fueron elegidos congresistas para conversar con la población para ver las necesidades de la población qué cosas necesitan urgentemente para eso se les paga eso se llama representación cada mes van una vez a la semana pero estos señores se fueron a Trujillo con la plata del Estado y la plata nosotros aportamos con nuestros con nuestros impuestos se fueron pero aquí se fueron usted cree que se fueron a ver el problema de Trujillo no se fueron a festejar el cumpleaños de otro congresista basura Diego Bazán Fujimorista si no me equivoco Diego Bazán se fueron a festejar el cumpleaños de este congresista con la plata del pueblo diciendo que iban a ir en representación ya cómo nos engañan hermanos una sarda de ladrones corruptos ventajistas taúres truanes espirros mercenarios de la política están allá los congresistas que defienden de los grupos de poder con nuestra plata se emborracharon el mejor trago y el congreso de la república con José William Zapata le envió etiqueta azul ese que tomaba Alejandro Toledo Manorrique que bestia ahí festejaron dos días nunca lo denunciaron nunca ¿por qué? porque ellos son mayoría pues hijo son mayoría y lo que ha pasado hace dos días atrás esto ustedes deben de saberlo una congresista fujimorista que se llama Cruz María Zeta o María Cruz Zeta en orden de los factores no altera el valor del producto me enseñaron en el colegio ¿a usted no le enseñaron eso? gracias a todas maneras María Cruz Zeta si no me equivoco estaba en el Cusco ¿no? donde empeora esta cara dura carejeve caretalón ¿qué se le puede decir hermano? es fujimorista del fujimorismo él se puede esperar lo peor porque pertenecen a una organización criminal ¿qué cosa hizo esta señora Cruz María Zeta? en Pura la tierra que ha sido devastada por el huayco por las lluvias ¿qué hizo esta señora? en un helicóptero en un helicóptero de la fuerza aérea del Perú estaban evacuando a personas que habían perdido sus casas a lugares más seguros a los hospitales sacando de la zona de riesgo entonces llegó ahí esta señora congresista fujimorista Cruz María Zeta ¿qué cosa le dijo el piloto de la FAF? le dijo aquí tengo mis dos hijos y sus dos novias tengo a mis dos hijos y a sus novias y quiero que mis hijos y sus novias vayan en helicóptero y por lo tanto tienen que bajar a cuatro personas que de este hermano ¿quién es esta caradura? o sea que para llevar sí lo bajaron o sea que para llevar a sus dos hijos y a sus enamoradas tuvieron que sacar a los que habían abordado la aeronave de la FAF bajarlos del helicóptero para que lleven estos sinvergüenzas pelagatos miserables que están en un hospital que es triste hermano este país que es triste carajo que es triste hermano siento tremenda indignación por eso por eso hermano cada congresista que va a su lugar lo quiere hacer lo persiguen a pedrar lo quieren matar luego viste en Arequí pura menita se corrió sacó su zapato y corrió un congresista no iba a ser linchado pero se salvó porque los polines estos congresistas no deben salir a la calle tienen que hacer un túnel de congreso a tu casa porque el pueblo no los quiere carajo o si no no hacen nada son puros ladrones raperos contabulados con los grupos de poder ahí están nadie los quiere y este señor como se mete en miserable Martín Santibáñez dice debemos de unirnos pero para unirnos los que están manifestando tienen que dejar de lado sus resentimientos su mensaje de odio pobre diablo eres un pobre imbécil eres doctorado ¿en qué? ¿por qué este señor que es que el papel aguanta todo? ¿por qué lo que escribe acá nos dice bárbaros vándalos resentidos sociales ¿por qué no baja acá la frase y nos explica? ¿tú crees que lo va a hacer? el papel aguanta todo puedes escribir todo acá porque nadie te dice nada porque no tienes quien te pueda contradecir pero si tienes delante de ti a alguien que te pueda debatir me lo como con zapato y todo para este imbécil que sirve a los grupos de poder y dice que ahora por nosotros pobre diablo nos trata de bárbaros satilas resentidos que triste hermano pero esto va a cambiar ¿por qué están así? ¿por qué están así? porque saben que el estrés lleva poco tiempo en el gobierno porque saben que lo vamos a quitar todo porque saben que vamos a recuperar este país porque saben que van a desaparecer los monopolios y los oligopolios porque saben que el Perú va a ser absolutamente libre y soberano ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Un aplauso para ustedes hermano gracias aplausos de pesijo no para mí para ti muy bien hermano